No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una lágrima salada Seré una hoguera que se apaga En el silencio de la duda No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre tinieblas Y se derrumbará mi vida Si te vas Si te vas Pondré una flor en el jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar algún amigo A quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucho una canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti No te vayas nunca Que yo sin ti Seré un proyecto inacabado Seré un amante abandonado Entre la música de lluvia No te vayas nunca No te vayas nunca Que yo sin ti Seré un camino equivocado Seré un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas Si te vas Pondré una flor en el jarrón por ti Y me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar algún amigo A quien hablar de ti Si te vas Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucho una canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti Si te vas Si te vas Pondré una flor en el jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar algún amigo A quien hablar De ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucho una canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti No me preguntes si te amé o no Tan solo escucho una canción de amor Y entenderás lo que sentí No me preguntes si te amé o no